¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video chicos, así es, bienvenidos a la continuación de Genshin Impact. ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Seis creo, por andar explorando, me caí de los riscos, me ahogué, pero ya tengo varios puntos de teletransporte desbloqueados, como pueden ver en todo el mapa. Ya subí de nivel a mi personaje, soy nivel 20, también a Amber la subí de nivel, como pueden ver ahí está. Ahora solo toca seguir con la misión principal. Aprendí varias cosas jugando fuera de cámara, lo que... Cállate Paimon, tú hueles mejor cocinada. A ver, al parecer tenemos que acercarnos a esta morra. Ah, eso también ya lo aprendí. Bueno, no hice gran cosa, pero estuve aprendiendo a cocinar. Es que por lo que he visto puedo cocinar cosas que reviven al personaje y las que te suben la salud. Solo puedo cocinar algunos productos simples, así es, también me encanta cocinar. Ah, chingas, madre, vamos a la... Vamos a la ardear. Ah, chingas. Ah, cabrón, esa como verga se hace. Aproximadamente 10 horas después. Ok, pues sigamos, al parecer por acá es donde tenemos que ir. Ya que como recordarán teníamos que ir con Amber. Bueno, más bien como que hacer que Amber entrara o que Amber nos llevara. Así que vamos directo, vamos a correr. Ah, chingas. Ah, dije, ¿por qué esa paloma no volvió? Podré. Date quieto. Sí le vi. Sí le vi. Lo siento, palomita, pero era necesario hacer eso. Ah, chingas, abajo. ¿Por abajo? ¿Por abajo o por arriba? Decídanse. Tengo que salir rápido de aquí. Ya que explorando lo que tengo de mapa... ...fue debido a eso que varias veces me ahogué. Ah, miren, de hecho... Ah, miren, de hecho... Ah, no. Pensé que eran esas como almas que... ...que llegas a encontrar en el... ...en el mapa. Ok. Bonita entrada. Sigamos. Llegamos. Ok, mi cinemática está trabada. Ok, ahí está. Lo siento por eso, chicos. Pero es por mi internet. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Los pasos que se han llevado a los viajes de Sepiros y que me han ido a la barra de los viajes... ¡Verdad! ¡En fin! ¡Nosyuk! Pero... Todos son muy bienes en el diálogo... Que sepan que todos... Todos se han juzgado y sepan que el diálogo en el mundo haces en la historia... Pero si estuviera un gato, ¡está bien todo se va a hacer! ¿Gin-san? ¿Ah? ¿Tú no? ¡Cállate! ¿Y mi regalo? Ok, esto de las misiones ya las había visto 346 minutos más tarde Ah, con esta madre voy a explorar zonas del mapa que no pude... Ok, es hora de matarnos en un planeador Sí, 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 sí Sí, sí, sí Creo que no tenía que hacerlo así, pero bueno... A ver, ahí te voy Algo me dice que tenía que llegar hasta abajo planeando, pero creo que no lo hice bien ¿Qué? 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 No va a vencer ¿Qué? 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 Pégale, 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 pégale Ahí, en la mira Me siento como jugando gala Uy, ya nomás, ya nomás ¡Esto está bien chido! ¡Vale, coda, vale, coda, vale, coda, vale, coda! Uy, ya me lo voy a chingar Ya pensé que iba a ser más difícil una pelea contra este güey ¿Qué chinga? ¿Qué chinga? ¿A dónde se fue? ¡Uy! ¿Eso fue todo? ¡Cállate! ¡No. Me emocionaron! Y yo que pensé que me iba a aventar un tiro contra la lagartija voladora. ¿Estás bien? ¿Quién es? ¿Eso es el poder de la lucha contra el mar? ¿Eso es el pueblo de nosotros? ¿Eso es el nuevo mar? ¿Eso es el marido de la lucha contra el mar? ¿Eso es el marido de la lucha contra el mar? ¡Gaia, senpai! ¡Tambio de viaje! ¡Muy bien! Espera, Amber. No hay gente que ver con el mundo. ¿Quién es ese papucho? Ah, mucho gusto. Me presento. Soy la mera verga. Algo me dice que este mono que yo tengo de personaje tiene nombre. Y no sé por qué me dejaron ponerle nombre. Algo así como Adam en la voz de Honkai. Pero bueno. Para mí que este compa ya le aprendió el Toretto. Pero... Hay un secreto que no hay que decirle a nadie. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Donde está la recompensa. No. Hay que portarnos bien. No. 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 Sí, vi. No. No. Sí, sí. No. No. Uno, señores. Ah, aquí era. Ah, sí, es que me tiré desde ahí arriba. A ver. Entremos. Una vez. También, chicos, ya que debo de hacer las, como que las fragmentos de la grabación, pues, cortados para poderlos mantener grabando, yo creo que a lo mejor entre momentos haré pausas. Por, si a lo mejor llego a interrumpir algo importante. ¿Y esa de Nora quién es? Oiga, nada más. Esa voz yo la conozco. A vos yo la conozco. ¿Por qué? ¿Por qué? Yohiko hace conocida pero no tendrá problemas no tenemos que tener problemas no tendremos que tener problemas sino que nuestro hermano puede salvarlo pero aún menos déjame dar un ratón la espérez Entonces, si yo crees que los ejércitos tienen problemas. No te voy a dejar de resolver la posada. ¡Suscríbete también! Entonces, vamos a hacer un plan de luchador. Cuando se fue a la fuerza de la lucha, le hizo un hecho de que le hiciera a la destrucción. Y, cuando se fue a la lucha de la lucha de lucha, la lucha de 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 la lucha. ¿Dónde esta? Es el templo de la lucha de la lucha. Cuando se fue a la lucha de la lucha de la lucha, fue el poder de la lucha de la lucha. recuerden que si me callo es porque estoy poniendo atención chicos no eres la única yo también estoy igual y desbloqueamos su tienda también desbloqueamos cachapón ok creo que esos son los banners ok señores aquí tenemos lo bueno que tenemos aquí ok este es el de armas este es el de la actualización ok pues abramos aquí esto que es es un catalizador no entiendo muy bien todavía aquí los banners chicos ya que sé que obviamente no son como en hongkai así que tengo cuatro deseos por lo que estoy bien arriba por lo que estoy tentado ah estos son deseos normales ok tengo 11 de estos así que como soy principiante supongo que lo mejor es que tire aquí pues para darle algo de emoción al video vamos a tirar los 10 aquí a ver que nos dan crucen los dedos señores crucen los dedos borla negra ok ok una espada nueva no voy a dudar en equiparla arco de cuervos me imagino que en lo que consigo el arma de fish si es que la llevo a tener aquí también me va a servir ok la misma espada la misma lanza y de mágicas si no más recuerdo son como que para subir los niveles ah bueno era de esperarse que me dieran el personaje principal ok ah 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 chinga ah ah chinga ah ah no mames ay wey ah cabrón ah ah cabrón ah cabrón ah cabrón ay wey está chido está chilo está chilo está chilo ah 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 vean ya tengo ahí a todos los quads ok ya que uses el equipo por el color lo que estoy viendo los importantes son mona y la otra ok 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 Me duele dejar a Amber Ok, llevámoslo así, pero Ah, es que todos son diferentes Ah, no sé qué hacer Aproximadamente 10 horas después Ok, chicos, pues ya Me pude decidir Así voy a dejar al equipo principal de momento Sé que a la mejor y a Noel La debería de agregar De hecho, creo que a ella sí le puedo poner un arma Ah, sí, miren Ah, el arma nueva que tengo es para ella Ella es la De espada manodoble Bueno, eso lo haré fuera de cámara Ya que pues solo puedo llevar 4 miembros Así que vámonos así Listo Así que iremos a la misión principal Y pues terminaremos el video con eso Así que vámonos Oh, ya te patrocinan las puertas De hecho, vamos a cambiarlas Quiero ver sus interacciones Uy, vean a la Loli Vean a la Loli Vean a la Loli Vean 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 a la Loli Ok Vean Ella, ahí está ¿Cómo se llama? Reúnete con Amba De frente al transporte del templo Pero O sea Me piden reunirme con Amber Pero Amber está aquí Bueno, hagamos lo que nos piden ya Para finalizar el video No esperaba que me dieran a esos personajes Ya que estaban en otro banner Pero como soy nuevo Quiero pensar que el juego Como que se está portando Bonadoso conmigo Así como lo hizo Honkai En algún momento Ya que Pues tarde o temprano Siento que me va a A costar Conseguir a los personajes Y demás artefactos Seguramente Ok Vamos a ver Estaba dentro del castillo Como verga Llegó hasta acá Sin que pasara por nosotros No lo sabemos Este es un monumento que fue La MMA de la Nación Es el monumento que fue Este monumento que fue Es el monumento que fue Hace varios años Desde el mundo No hay ningún sitio Como la Nación No hay que venir Por eso El monumento De esto Creo que Se puede crecer Seguramente De aquí Que no hay que Se va a disappear Si De aquí Ah, cabrón No sé, ¿qué sientas tú? Ok, supongo que con esto vamos a dar inicio a partirle su madre al dragón Pero yo creo que eso va a quedar para el siguiente capítulo chicos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Yo creo que a lo mejor estaré grabando estas cosas y subiéndolas al canal y luego las pondré visibles o programando los videos, no sé Así que yo creo que de momento aquí lo voy a dejar, más que nada porque ya se hizo muy largo el video Ya que no puedo, no, yo creo que no habrá tanta edición, más que nada para evitar los cortes bruscos en la historia Así que, pues yo creo que aprovechando fuera de cámara haré misiones secundarias y pues levelearé un poco a mi equipo Así que pues si no me despido, yo soy ZeroRetroGamer y nos vemos en el próximo video muchachos, misión cumplida Hasta luego Chau! 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 Chau!